Si querés lavar los dientes, Bruno A ver, ponele pasta Muy bien, Bruno A ver cómo escupís Escupís como avenja Ahí está mamá Ahí está Brunito Venja ¿También querés, Bruno? Vení, toma Toma acá, querés Escupilo, escupilo ¿Querés más? Otro Más, el último A ver cómo tomás agüita Escupila No se traga Chau, me dicen chau, venja ¿No? Chau, Bruno Sí, chau No, no lo pagues